¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo capítulo de Mother Combat 3 Fallen Nation. Al final estoy diciendo lo que hace en todos los capítulos, lo de Fallen Nation. Pero bueno, estamos aquí para la misión 11. Ya estamos en las últimas misiones. Son 12 misiones, supuestamente. Solo me aparecen 12. ¿Quién quita ya misiones escondidas, bonus clip, lo que sea? No sé. Pero bueno, misión 11. Precisión quirúrgica. La información recogida durante la misión de Gurdal lleva a la unidad Phantom hasta el aeródromo de Pangun, en Corea del Norte, donde las fuerzas del General Tong se preparan para su siguiente ataque en suelo americano. Se envía al equipo para que se infiltre en el aeródromo y evite el ataque. Así que vamos. No nos pongamos a alargar mucho. Previsión quirúrgica. Día 20. Cabo Walker. Unidad Phantom. Ubicación aeródromo de Pangun. Es duro pensar. Concentrarles la misión. Vamos a atacar al puesto enemigo. Y Walker Anderson. Vosotros estáis para la frente. Washington, tú vienes conmigo. Vosotros bajaréis en Rappel. Ok. ¿Tenemos que hacer Rappel? Sí, ¿no? Tenemos que hacer Rappel. Ok. Ok. Típico, típico, típico de este tipo de juegos. Muy Call of Duty esto. Muy Call of Duty esto de los Rappel. Este tipo de misiones, digamos, de este estilo, ¿sabes? De hacer este tipo de cosas, ¿sabes? De hacer cosas extremas, se podría decir, ¿no? O sea, esto es algo extremo, ¿no? No es algo normalito. Así que... Ok. Llega hasta el puesto avanzado. Walker, toma el mando y te sigo. Ok. Vamos. Tenemos este arma que... Más o menos me acuerdo y creo que sí era la buena, ¿no? ¿Tacemos con ellos? ¿Qué? O sea, ¿no lo tengo que dejar en sigilo de pronto? O sea, están intentando matarlo con el cuchillo, pero no pude... ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. Ya íbamos a comenzar con el fail. Perdónenme por esa... ¡Hermano, muévete! ¡Que te muevas! Es que no me dejaba disparar. Es que tengo poca vida ahora que lo pensé. Es que no me voy a regenerar. Vamos. Ok. No hay nadie, no aparece, no aparece. Bien hecho, sigamos. Ok. Es que este men... La inteligencia artificial a veces es buena, a veces es mala. Hemos llegado hasta el puesto de observación. Ok. ¿Estos son enemigos? No. Estos son enemigos. ¡Uh, yuyuy! Me quitaron casi toda la vida de un solo. Asegurar perímetro. Vamos. Ok. Lo bueno es que tiene mira. Ayuda a algo, la mira. Ok, ok, ok. ¡Boom! Vamos a ver. Sigamos. Vamos avanzando. ¿Dónde están? ¿A quién le está disparando este men? Es que le está disparando desde ahí, desde ese ángulo y no veo a nadie. Ok, uno. Ok. Uy, uy. ¿Quién es esta arma? ¿Qué es esta arma? Espérate. Roar. Roar 3000. Esto no es la... No sé qué arma es, pero parece que... Hermano, ¿qué es esto? Y se va un montón. Es de ráfagas. ¿Qué locura es esta? Espérate. A ver. Espérate, espérate. Tiro una granada sin querer, perdón. Bueno, ustedes se van a morir con la granada igual. ¿Esto qué? Ah, esto es una escopeta, creo, ¿no? ¿Esto qué es? Mata de un golpe. Eso sí me estoy dando... Espera, ¡deja de apuntar! Me van a matar. Ah, que no tengo balas. Con razones que estaba hundiéndole a recargar. Y lo estaba recargando. Espérate. ¿Esta no es? No, está la M... M... Dios, ¿y qué? Hermano, que el men está adelante. Que el compañero está adelante y este men está aquí entre nosotros dos. Por favor. Espérate, quítate. ¡Quítate! ¡Quítate, banner de miércoles! ¡Vámonos! A ver. ¿Este es malo? No, este es bueno. Si es que... Espérate, 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 espérate. ¿Y mi arma? ¿Y mi arma? Ah, ¿me la cambiaron? ¿What? Espérate. Vaya locura de arma, en serio. O sea, parece un poco laca. O sea, hay armas que no tienen nada de retroceso. Y está esta, y está el AK. Que es una locura, básicamente. Cómo se van esas armas. Nunca me he cansado de esto. ¿Ok? Para descubrir el arma. Los objetivos están fuera del alcance de Walker Anderson. Habéis sacado la pajita más corta, así que os toca encargaros del plan B. Washington y yo nos quedaremos. Qué mala suerte. Vamos, Walker. Ok, tenemos que ir por acá. Espérate, espérate, espérate. Estamos atentos. Por acá, por acá, por acá. Espérate, vamos. Ok, ok. Vamos a ver. Pero me cambiaron mi arma. Ya no tengo la otra arma. Ah, no, sí, aquí está. Pero ahora al rato no la podía cambiar. ¿Y esto me? Ah, vamos. Ok, ya aparecen los enemigos en el radar. Ahí están, mis amigos. Yo creo que tienen esta arma, mis amigos. Por eso me quitaban tanta vida. Porque es que es una escopeta, hermano. Hermano, que se va. Que se va como la locura. A ver. Ahí estás. Pero mira, mira. ¿Me pueden decir cómo no le di ni una sola bala a ese men? Bueno, que por el alcance del arma, ¿no? Espérate, espérate. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo vi. Ahí estamos. Esta arma sí es muy buena. Esta arma es muy, muy buena. A ver. ¿A quién le disparas, hermano? No había nadie ahí donde estaba disparando el compañero. Ok. Una Maiden. ¿Creo que Maiden? MS-81. Ok. Aquí comenzarán a aparecer más, ¿no? Ahí está. Vamos. Ahí estás. Vamos. Espérate. Vamos, vamos. Ahí está el antiaéreo, ¿no? Eso es un antiaéreo, ¿no? Uno tira un montón de cañones. Esa cosa cuadrada que vemos ahí. Ah, déjame, déjame quitarme aquí, déjame quitarme aquí, déjame quitarme aquí, déjame quitarme aquí porque me matan. El compañero está ahí como si nada, ¿no? Vamos. Vamos, vamos. Ahí está el compañero. Ok. Espérate, espérate, que el compañero no lo ha matado. A ver. Ahí estamos. Ah, ya lo mató, ya. Ahora sí lo mató. Ok. Vamos. Muévete. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Más armas tiradas. Son sus fusiles. No me sirve. Prefiero el arma que tengo. ¿Dónde están? Que vean el radar que están por aquí al frente, pero no los veo. Ok. Ok. Creo que ya podemos seguir, ¿no? A ver, este lugar está muy abierto, ¿no? Como para no tener enemigos por aquí. Pero bueno, ahí se van a errar. ¿Dónde están? Ahí está. Ahí está. Ok. De a dos. Vienen de a dos. Así, pues, más fácil. Venga un día más, hermano. Porque, ¿no? Muy easy todo. A ver. ¿Dónde están? Ahí están. Vamos. Vamos. A ver, que no lo había matado. Uy, 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 espérate. Bueno, gracias, compañero. Creo que se lo mató el compañero. Ahí está. No está. Ahí está. Ok. Tenemos ganada la altura. Eso no es Fortnite, pero la altura siempre funciona. Siempre es bueno tener la altura. Porque tienes más campo de visión. Y el enemigo tiene menos donde cubrirse. Uy, 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 uy. Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me está matando? Está supuestamente aquí al frente. Ahí está. Ahí. Que me va a terminar matando el hijo. Madre. A ver, espérate. Espérate. No nos hagamos los chulitos. Y ahí estamos. Ok. Vamos. Compi, compi, compi. A ver, a ver. ¿Por dónde? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? ¿Por la izquierda? Espérate. Estoy viendo los puntos rojos. Ahí están mis puntos rojos. Se muere un punto rojo. Espérate. A ver. Ah, es que estaba vivo ese menú. Ahí, ahí. ¿Cómo no le doy? Bah. Ok. Espérate, espérate. Uf, uy, hay varios aquí. Hay que matar porque si no, el compa... Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Espérate. Joder, madre. Espérate, que me dan una y estoy muerto. Me soplan y estoy muerto. Granada, mía. No, 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 no. No, me soplan y estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Compa, 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 compa. Compañero, 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 por favor, por favor, ayuda, 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 ayuda. ¿Ahí hay uno? No, no, no. Están aquí al frente. Ahí. A ver, que tampoco me estoy ayudando yo mucho, digamos. Espérate. Tira granada. Bueno, lo bueno es que no es una granada de... Espérate que está vivo. ¿Cómo no me mataste? Vamos. Ok. No, con esta arma, no, con esta arma, no. A ver, que puedo comprar munición, a ver que lo pienso, pero... Vamos. ¿Está muerto? Sí. Granada. Es que no la tengo aquí cerca, lo suficientemente cerca como para tirarla. Pero, espérate, ¿dónde está? Es el de arriba, ¿no? Aquí me queda. Espérate, a ver. Bala, 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 bala. Ok. Ahí estás. Ok, no sé dónde cogí balas. O sea, las cogí del suelo, obviamente, pero digo. También habían enemigos con esta arma. Uy, uy, uy. Uy, esto parece el mapa este de Call of Duty. Que es como una sala de cine. Digamos, una sala de cine, un estudio. Me hizo recordar a eso. Le explotó una granada al lado del compañero y no le hizo nada. Ah, sí. Lógica del juego, ¿no? Ok, ok. Se me acaban las balas. Uy, 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 uy. Y más si, pues, las desperdicio aquí todas, ¿no? Espérate. Granadita por allá. De pronto matamos a alguien. Y ahí creo que se murió uno. Creo que murió uno. Bueno, vamos a hacer esto. Y... A ver dónde están. Vamos, vamos. Espérate, espérate, espérate. No me mates, no me mates. Ahí creo, creo que lo maté yo. Vamos. Pum. Salió otro. Quita. El soldado al invierno. Porque tiene la... Porque tiene una estrella roja. Da igual. Cosas, cosas. A ver. Espérate que me matan, 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 que me matan. La Mayden. Bueno, da igual. Espérate. Ahí. Vamos, vamos. Es que esto tiene menos alcance que yo. Estoy jugando al basketball. A ver. Vamos. Ok, ok. Hermano, soy malísimo. O sea, desde que soy malo, me ponen... Hermano, espérate, 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 déjenme irme para atrás. Voy a comprar... Voy a comprar munición, de hecho. La calma. Compramos munición. ¿Esto es munición, no? Recarga de munición, sí. Ahí está. Ok. A ver, no hay que quejarse, amigos. Porque estos son créditos del juego. Así que no pasa nada, ¿no? Son créditos del juego que gano cuando me hago cada misión. Así que no pasa nada, no pasa nada. No estoy pagando. No es pay to win esto. Estos son códigos que me gané. Pasándome las misiones. A ver, ¿cómo están? Ahí arriba. Ok. Aquí abajo. Y espérate, espérate, que ahí hay dos. Vamos. Vamos, vamos. Uy, 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 uy. Espérate, espérate, que había uno ahí. Maté a uno. Sí, bien. Maté a uno y le tiró a la cabeza y ni siquiera lo había visto. A ver, a ver. Uy, espérate, espérate, que están saliendo por allá. Esto es una locura. Una locura, baby. Ok, ok. A ver, en el techo. Ahí estás. Ahí, ahí, ahí. Salía otro, salía otro. Ocupar la posición. Ahí veo a esta gente. A ver. A ver, a ver. Veo ahí. Ahí hay unos que no se veían. Yo no lo había visto. No sé si ustedes lo hayan visto, pero yo no lo había visto. Uy, espérate. Está ahí. Ahí. Ok. Falta uno más, falta uno más. Bueno, faltan más, pero... Uy. ¿What? Le pasé por encima al compañero. Obviamente fue a la barricada, pero... ¿Dónde está? ¿What? Tiró una granada. Tiró una granada ya, eh. Creo que está aquí adentro. Sí, ya. Lo maté con la granada, creo. ¿What? ¿Qué? Espérate, me mataron. ¿Pero y cómo? Espera, 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 espera. ¿Cómo? Ya estamos aquí. Vamos, vamos. Estamos de vuelta aquí donde nos mataron. No sé cómo, no sé cómo. No me pregunten. Por aquí. Suena la alarma. Vamos. Hermano, espérate. El montón que hay ahí. Espera, morí con una granadita. Espérate. Ahí está. Un montón ahí. Morieron como tres. Estás. Aunque es fácil, aunque es fácil, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Por aquí recargamos. Ok, ok. Con cuidado, con cuidado. Porque no quiero que me maten así como me mataron al rato. Colocé cuatro. Ok, ok. Ponlo, 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 amigo, ponlo, amigo, ponlo, amigo. Llega hasta el depósito de combustible, ok. Vamos, 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 vamos. Ok. Vamos. Ok. Tiempo de carga. Vamos a cargar el mapa. Y vamos a ver, relajémonos. Ah, siempre, siempre me tocó. Uy, eso que era. What? What the hell? Como dicen ahí. Todavía con ese como acento, o sea, entonación en el... ¡No! Amiguitos, la granadista. Para que explote. Mientras recargamos. Vamos, está recargada. Hermano, la granada está ahí. Deje 30 minutos. Espérate que hay otra granada. No sé dónde, pero... Espérate, me mata. Llega a explotarme al lado y me mata. Ahí estás, ok. Espérate que ahí salió otro. A ocupar la posición, precisamente. Ahí estamos. Ok. Lo cargamos. Y seguimos. Seguimos nuestro camino. Uy, uy, uy. Tenemos un blindado enemigo. Somos dos. Podemos destruir... Podemos dos. ¿Podemos destruirlo? Destruirlo yo. Ja, ja. Hermano, tú que eres invencible, pues sí. Pero, hermano, son dos blindados. Son dos blindados. Hermano, no me están quitando toda la vida que normalmente me quitarían. Eso ya te lo digo. Ok, ¿qué hay aquí? ¿Una torreta o qué? ¿Por qué? Aún. No, no. Hay una granada. Metieron una granada aquí dentro, en serio. Espérate. Que hay otra, que hay otra. Espérate, espérate. Espérate. Mato por lo menos a este men. Ok. Necesito coger el rampage. Espérate. Cógeme el rampage. Ok. Ahora. Ay. Uf, creía que me había disparado a mí mismo, hermano. Ok, ok. Matamos a uno. Espérate, espérate, espérate. Espérate que me voy a matar. Me voy a matar, me voy a matar. Espérate, espérate. ¿Cómo me está disparando? Espérate, espérate. Espérame, cubro, espérame, cubro. Pero aquí no puedo dispararle. Granada, granadita. Espérate, espérate que me hace daño. Vamos a cambiar el rampage. Rampage, dije. Ahí estamos. Apuntamos. Y destruimos. ¡Bum! Y ya habían otros dos ahí. Ok. Vamos. Matamos ahí en línea. Aprovechemos que están en línea. Ok. Vamos. Espérate, 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 espérate. A ver, a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Ok. Ni le damos el respiro para que me dé una bala. Ok. Vamos. No veo a nadie, ¿no? No, parece que hay nadie por aquí. Ok. Con cuidado. Uy, uy, uy. Esto explota, ¿no? Sí. Ahí explotaba. Espérate. Ahí estamos. Ok. Ok, 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 ok. Vamos. Espérate, 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 espérate. Tengo mal la cámara. Espérate, espérate, que están saliendo muchos. Están saliendo muchos. Que hay una A en la torreta, eso te iba a decir. Pero que asisten bien aquí. Vamos. Vamos. Que me matan, que me matan, que me matan, que me matan, que me matan. Ok. Listo. Ya, ¿no? Hermano. Hubiera venido aquí. Es que no me di cuenta. No me di cuenta de un solo. Y perdí todo el tiempo ahí. Ok. Vamos. Sí, sí, que ya voy, que ya voy. Que no me hagas así con la manito. Vamos. Espérate, compadre, compadre, compadre. Venía con escopeta el amigo. O sea, nos hubiera encontrado aquí de cara y estuviera muerto. Balas. Que bueno, da igual porque he comprado. He comprado, así que no pasa nada. He comprado con los créditos. Recordemos, espérate. Uy. Uy, 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 uy. Tiramos las dos granadas. Matamos a este que está aquí. Que no me mate, que me mata. Que me mata, que me mata, que me mata. Que me mata. Que en el piso. Que me mata en el piso. A ver. ¿Qué es el compadre? Ahí está el mes. Espérate. Ahí está. Compa, compadre, lo tienes al lado. Ah, no, 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 no. Que es el malo. Uy. Espérate, espérate, espérate. Que me mata. No me mata. What the hell? Sí, what the hell. Es lo que yo digo. ¿Qué pasa? What, what, what? Vamos. Hermanos, que me están dando. Que me están dando desde el otro lado. Uy, uy, uy. Espérate, espérate. Calma, 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 calma. Calma un rato, calma un rato. Calma, calma, calma. Ok, vamos. A ver, ¿dónde están? Ahí veo, ahí veo, ahí veo. Hermano, hermano, le di cuantas balas en las piernas. No podías ni caminar. Espérate, espérate. Esperanza, esperanza, esperanza. Espérate. A ver, a ver. Está ahí. Ahí, ahí, ahí. Ok. Vamos. Ok. Además, quedan muchos más todavía. Ya saben que está aquí haciendo el tonto, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí, esto no está en el piso. Muerto, como siempre. Hermano, hermano, ¿cómo no le di ni una bala ahí? Ok. A ver, concentramos. ¿Cómo me están dando aquí, hermano? A ver, a ver. Ay, 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 ay. Te mueren. Espérate, espérate, espérate. Es que siempre hay hartos. Ahora, obviamente, esta es de la última. De hecho, yo revisé. Esta es la penúltima misión, supuestamente. Entonces, pues, normal que se complique un poco o que sean más largas. Así que, vamos. O que haya muchos enemigos, ¿sabes? Porque es que esto es un montón. Son un montón de enemigos. Espérate que estamos matando a los de la derecha, pero a los de la izquierda... Uy, uy, que nos quedamos sin balas. Espérate, espérate. Pero siguen saliendo, hermano. Pero que locura es esta, hermano. Que locura es esta. A ver. Que siguen y siguen saliendo. Vamos. Aquí hay. No, aquí no hay nadie. Ya casi hay. Vamos, vamos. Ok, se muerece. Espérate, espérate. Mucho riesgo. Acabo de tomar mucho riesgo. Ok, listo. Me fui muy a la locura. Espérate. What the hell? Te mueres. Ok. Vamos. Espérate, que salen más. Que salen más. Que salen más. Que salen más. Vamos a cubierto. Que salen muchos más. Que salen muchísimos más. Muchísimos más. Demasiados. Demasiadísimos. Vamos. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. ¿Cómo me dieron? ¿Cómo me dieron ahí? Pero si estoy cubierto. Ok. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en la vuelta. Hermano, mucho enemigo. Mucho enemigo ahí, la verdad. Coloca C4. Ok. Colocemos otro C4 aquí. Vamos. Mucho enemigo. Demasiado enemigo, diría yo. Y me pegaban desde muy lejos. O sea, me fui hasta. Hasta donde estaban los tanques antes. Y de ahí todavía me alcanzaban a dar. Hermano, hermano. Calma, ¿no? Déjame por lo menos interaccionar. Interaccionar, ¿no? Se podría decir que se dice así. Vamos. Hermano, no veo nada. No veo los enemigos ahí. El compa por lo menos ayuda a retenerlos en un solo lugar. Digamos, él avanza. Y ya ellos no avanzan de ahí. Espérate. Que seguro que me dan de aquí. Me dan aquí seguramente, pero... Vamos. El compañero está ahí adelante. El men estaba aquí. Bueno. Lógica del juego, ¿no? Ok, ok. Hermanos, todo oscuro. No veo nada. No veo ni dónde están los enemigos. Están viendo ese montón de enemigos. De hecho, hasta cogí el arma de ellos. Para que me dieran munición de ellos mismos. O sea, como los mato. Pues me están dando munición acá al rato del arma. Que es esta. Esta arma. Imagino que es un subfusil. Entonces, no. Cállate, cállate, Daniel. Cállate. Cállate, córrete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé dónde estaba. Ok, estamos de vuelta. En la vuelta. Otra vez. Vamos a intentar que no nos maten esta vez. Agachémonos. Con cuidado, con cuidado. Es que el problema es que si me... O sea... Si me hago aquí... Después para cubrirme va a ser súper difícil. Porque los tengo aquí al lado. Es que no veo nada. O sea, ese que acabo de matar. Veía una sombra. Y miren todos los puntos rojos que hay. Esto es una locura. Ahí no veo nada. O sea... El ayudado apuntado me está ayudando. Literal. Y ahí supuestamente hay alguien, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Que hay alguien. Pero es que yo no lo veo. De pronto... Yo qué sé. Los gráficos que tengo. No sé. No sé qué pasa. Ahí estamos. Ok, ok. Espérate, espérate. Lo tengo aquí al frente, creo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién me está pegando? Por ahí, ahí veo a gente movéndose. A ver. Quedan tres. Eso es lo bueno. A ver. Me corro para que se corran ellos. O poder verlos. Hermano. Me estoy yendo para la derecha. No me jodas. ¡No! Ok, lo maté. Lo cura, lo cura, lo cura, lo cura, lo cura. No hay problemas. Ok. Walker, tú aseguraste esa intel. Voy a rellenar las charlas finales de C4. Ok, ok. ¡Hermano! Creía que no iba a haber nadie aquí. Espérate, espérate, espérate. No. No metí el granadita. No metí el granadita. ¿Por qué no? Me enojo. Espérate. Lo jaja haciendo el tonto. Espérate. Es como si tiene a dónde cubrirse, pues sí, ¿no? Pero uno que no tiene nada. Espérate. A ver, eso no se cubre. Eso no te cubre, así que ya. Ok. Sin munición. Y, bueno, por lo menos esto es una distancia corta. Entonces me sirve esta arma. No es que es que la otra... Esta arma no me servía a un rato. En la sala anterior. Porque como es un subfusil, la distancia no... O sea, no alcanzaba a darles. Espérate. ¿Por aquí puedo ir? No. Tengo que dar la vuelta, ¿en serio? Tengo que ir por allá. Ok, ok, ok. Y aprovechame con la munición del arma. Vamos. Vamos por acá. Ok, ok. Vamos. Ok. Vamos. Esto sí se nota. Esto es un ascensor. ¿Ves? O sea, se nota que esto es una misión ya avanzada. Porque si está siendo larga, hay mucho enemigo. Y los enemigos son difíciles. O sea, no son fáciles. No son como los primeros. Uy. Uy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Nos encontramos con el jefe? Es que se parece que fuera el jefe. Al coreano este que está haciendo los estúpidos bastardos. Pensabas que no... Pensabais que no ibas a encontrarnos. Tenemos justo donde te queremos, General Tom. Te tenemos justo donde te... Decís que vos hoy días porque sois libres, pero no es así. Queremos ser como vosotros. Queremos prosperidad y libertad. Pero jugáis al ajedrez con el mundo entero y nuestras naciones son vuestros peones en el tablero. Así que vivís en el medio de la pobreza. ¿Cómo no podemos ser como vosotros? Queremos que viváis en vuestras propias carnes como vivimos nosotros. El bombardeo nuclear contra objetivos americanos empezará pronto. A mi señal. A luego. Ve por Tom. Adiós. ¡Apérate! ¡Uy! ¡Take your time! A ver, ¿preparado? ¿Vamos? ¡Mi hermano! Así que no ha estado tan mal. Bien hecho. Tengo un punto de encuentro. Os mando las coordenadas. Washington y yo seguimos de una pieza. Nos vemos en el punto de encuentro. Vamos. Es la única manera que tenemos para llegar hasta Popovich. ¿Popovich? ¿Quién era el que se llamaba Popovich ahora que lo puse? El de Dragon Ball, ¿no? Creo que había un personaje que se llama así, ¿no? Este Popovich, creo que era. Pero bueno. Misión 11. Complite. ¡Check! Bajas enemigas. 172. Tiros en la cabeza. 58. Haltos tiros. 19% de precisión en la cabeza. O sea, precisión, ¿no? Está bien. O sea, hay puntería. Tiempo 32. Lo mismo de siempre. Más créditos para conseguir munición. Por si de pronto se nos acaba en medio de una misión. Así que. Bueno. Ya. Creo que la última. Creo que el próximo capítulo es el final. A ver. No sé si haya más. O sea, supuestamente la misión siguiente es la final. Así que. El próximo capítulo sería el final. Entonces. Ya. Sin más que añadir. Solo quería decirles eso, ¿no? O sea, para que lo tengan en cuenta. Que el próximo capítulo puede ser el final. Así que. Nos vemos. En el próximo capítulo. De. Modern Combat 3. Fallen Nation. Así que. ¡Chao!